Con Jenny Acevedo hablamos de cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Estamos programando el curso de cosmetología que inicia el día jueves 7 de julio a las 14.30 horas. ¿Es el único curso que arranca en julio? No, no, el curso de cosmiatría también arranca el mismo día pero a las 17 horas. Para quienes no estamos en el tema, ¿qué diferencia hay entre cosmetología y cosmiatría? Bueno, en cosmetología se trabaja con toda la zona del rostro pero con pieles sanas. Y cosmiatría ya es un poquito más avanzado, ya se trabaja con algunas afecciones como por ejemplo rosácea, algunos tipos de acné. Es por eso que cosmiatría superior la, digamos, dicta un médico. Como para que, digamos, nos informe mucho más del tema. ¿Cómo están programados estos cursos? ¿En cuánto tiempo de duración? El de cosmetología tiene una duración de nueve meses. Los cursos son de una vez a la semana, el cursado es de una vez a la semana. El curso de cosmiatría es de seis meses de duración con el mismo cursado, de una vez a la semana, tres horas semanales. Julio es un lindo mes para iniciar una de estas carreras. Sí, exactamente, siempre. Y sobre todo en julio porque es mediado de año, por ahí hay algunas personas que, en fin, dicen, ¿qué hago en este año? Ya se está yendo, en fin, acá estamos, acá estamos como para arrancar distintos cursos y hay otros cursos que también se pueden ir incorporando. ¿Te parece que reiteremos la fecha de cosmetología y cosmiatría? Sí, cosmetología inicia el jueves 7 de julio a las 14.30 horas. Cosmiatría superior inicia el jueves 7 de julio a las 17 horas.